y 2023 comienza con un aumento en los precios de los combustibles con base en el argumento de no poder subsidiar más este producto porque es costoso para las finanzas públicas el alza será de máximo 400 pesos para el galón de gasolina corriente entre tanto el galón de ACPM tendrá un ajuste máximo de 65 pesos explicado entre otros factores por la sobretasa este producto y las tarifas de transporte o sea que no seguirá congelado como era la esperanza del transporte pesado también en medellín el precio de referencia del galón de gasolina será de 10 mil 460 pesos y de 9 mil 372 pesos para el galón de ACPM según el gobierno si no se hubiera usado el fondo de estabilización de precios de los combustibles en 2022 el galón de gasolina valdría aproximadamente 6 mil pesos más 5 mil 3 mil 3 ó y Gracias por ver el video.